Yo creo que la libertad tiene que ver mucho también con la cantidad de tiempo que le inviertes en reflexionar por qué te comportas como te comportas. Hay tanto que tenemos encima que no nos pertenece y que ni siquiera es natural ni real. Todos son mitos que los que decidimos creer como especie. Hay unos que fomentan la paz, hay unos que fomentan armonía y hay otros que son totalmente absurdos. Y conforme vamos dándonos cuenta de esto, más libres llegamos a ser. Me parece fundamental, honestamente, siempre y cuando se respete a las otras personas su integridad, pues es como, haz lo que se te antoje. Las restricciones conceptuales muchas veces son barreras que fomentan la creatividad o la restringen. Entonces a nivel creativo creo que estoy haciendo eso, creo que estoy quitándome la idea de que sin discurso no hay canción. La libertad y la creatividad precisamente son tierra afín. La libertad y la creatividad no hay canción. La libertad y la creatividad no hay